Unete a la revolución en telecomunicaciones, únete a YoFibra, tu operador local de comunicaciones. En YoFibra te asesoramos en todas tus necesidades en telecomunicaciones, teléfono fijo, móvil y fibra óptica con los mejores planes del mercado. Oferton Fibra 200 megas por solo 10,90 euros durante 3 meses, después 15,90 precio definitivo o 300 megas por 15,90 durante 3 meses y después por 19,90 precio definitivo. Y nuestra super promo en línea móvil con llamadas ilimitadas y 12 gigas de datos por solo 6,90 euros al mes, únete a la revolución de las telecomunicaciones, únete a YoFibra, llámanos al 681 92 85 10 o ven a visitarnos a nuestra oficina en la avenida Batalla del Salado 86, YoFibra te ofrece Tarifa Noticias. Los establecimientos Santay, Secret Spot y Raíces han sido los ganadores de esta edición de la Ruta del Atún según el jurado profesional. El público se inclinó por la araña, la furgo y raíces. La octava edición comercializó más de 29.400 tapas. La Fundación Márgenes y Vínculos ha publicado varios podcasts educativos en plataformas de uso generalizado entre los jóvenes como Spotify. Se trata de proporcionar claves para prevenir las dependencias con y sin sustancias. La Almadraba de Tarifa ha llegado al final de su temporada extractiva y cierra esta primavera del 2022 con un total de 2.123 ejemplares capturados. Lo contamos con el apoyo audiovisual de Alma Brava, un trabajo del tarifeño Juan José Quintero Díaz. Saludos, buenas noches, bienvenidos a la edición de hoy de nuestro Tarifa Noticias. Es martes 7 de junio de 2022 y comenzamos aquí un día más con el relato de la actualidad local. Los establecimientos Santay, Secret Spot y Raíces han sido los ganadores de esta edición de la ruta del atún según la valoración del jurado profesional. Los bares La Araña, La Furgo y Raíces han sido los elegidos por el público participante en la ruta. Así se dio a conocer ayer tarde en el encuentro convocado por la organización de una ruta que ha invertido un total de 931 kilos y medio de atún rojo del Estrecho para un total de 29.469 tapas de atún. Entre los datos ofrecidos también por la citada organización está el número de votos recibidos en los buzones instalados para ello. Un total de 378 tapaportes, entre los que también se ha valorado la simpatía del establecimiento El Lola y premio al sabor de Santay nuevamente. Así comenzó la jornada de ayer con el recuento de los tapaportes. Y así fue la tarde de ayer lunes, justo después de llegar de un fin de semana muy intenso, con el final de la ruta del atún en esta octava edición. Fue aquí cuando se dio a conocer a los ganadores. El jurado profesional dio el primer puesto a la propuesta gastronómica de Santay, así como el segundo y el tercer premio fueron para Secret Spot y Raíces. La araña, la furgo y otra vez Raíces han sido los escogidos por el público para el primer, segundo y tercer premio respectivamente. Y así fueron llamados progresivamente en la cita convocada por la organización a la que estaban citados el total de 34 bares o establecimientos participantes en esta ruta. Seguimos con el segundo premio del jurado popular y en este caso es para la furgo. Gracias. Gracias. Aplausos. Aplausos. Vamos con el primer premio, que veo las caras aquí ya expectantes. El primer premio este año es para la araña. El tercer premio es para raíces. El segundo premio es para Secret Spot. Gracias. Y vamos ya por último por el primer premio del jurado profesional, que es para Santay. El premio a la simpatía, que es el premio que se le da al camarero más simpático, más agradable en el restaurante. Este ha recaído en el Lola. Este premio de la simpatía lo otorga el jurado popular. Y el jurado profesional tiene otro premio extraordinario para el sabor, que ha caído este año en Santay. Un total de 29.469 tapas han sido vendidas en esta octava edición de la Ruta del Atún de Tarifa, una edición que ha estado marcada por ser la primera después de la pandemia. Un total de 931.000 kilos y medio de atún han sido utilizados para las muchas elaboraciones realizadas por los bares participantes. Y sí, son menos tapas y menos atún que en la edición del año 2019, pero ha sido todo un éxito, porque la reactivación nunca es fácil y así se puso ayer de manifiesto en las valoraciones efectuadas. Muchas gracias por estar hoy aquí, sobre todo después de esa paliza que habéis tenido de ruta, que la verdad es que ha hecho muy buen tiempo. La ruta ha llamado muchísimo la atención. También todo lo que tenemos estos días en Tarifa y creo que ha habido muy buena aceptación y muy buen ambiente en Tarifa todos estos días. Así que daros las gracias también por vuestra participación, por vuestra implicación con Tarifa, porque evidentemente el hecho de que tuviéramos la ruta aquí ha contribuido seguro a que tuviéramos esas cifras de ocupación. Por ejemplo, los dos fines de semana han sido arrozados, han sido al 100% en ocupación, tanto en carreteras como en Tarifa, y entre semana en torno al 80%. Eso es gracias a vuestro trabajo, a vuestra calidad en las tapas y habéis llamado mucho la atención en toda España. Porque ya digo, también hemos tenido gente de Andalucía, de Madrid, de Extremadura, de todos lados. Incluso ya el turismo extranjero también está empezando a llegar, así que muchísimas gracias por vuestro trabajo. Eso para empezar y sobre todo también eso, que vengáis hoy aquí, que es verdad que después de esta paliza, como digo, pues estéis esta tarde aquí para esta entrega de premios. Así que de primera eso, muchísimas gracias. Por otro lado, como decimos, ya absolutamente consolidada, ya ni el rocío nos gana. Es decir, hemos tenido estado el rocío ahí, que también ha habido muchas cifras de personas, pero Tarifa sigue tirando muchísimo y ya ni que haya un rocío ahí, dos años sin haber rocío y esas ganas de tener la gente, pues seguía viniendo la gente en Tarifa. Y es verdad que con buen tiempo y las diferentes actividades que vamos poniendo sobre la mesa, nadie nos supera, así que tenemos que seguir en esa línea. Y nada más, yo solo quiero que, bueno, espero que todo haya ido como esperabais. Yo por lo que he ido escuchando y lo que he ido sondeando, creo que ha ido muy, muy bien esta ruta. A pesar de, digamos, en 2019 hubo más establecimientos, este año hemos tenido en torno a 34, en 2019 hubo 52 establecimientos, por lo tanto se vendió algo más en 2019, pero en comparativa con los establecimientos que hemos tenido este año ha sido un verdadero espectáculo lo que hemos tenido en esta ruta. Así que a seguir en esa línea y espero que sigamos muchos años con esta ruta, que la verdad es que, como decía yo, creo que es el buque insignia de las rutas que tenemos en la comarca y tenemos que seguir manteniéndola y con el nivel que le estáis dando vosotros y vosotras. Quiero agradeceros y a la vez daros la enhorabuena porque creo que hemos tenido este año una ruta estupenda para todo el mundo. Creo que la cantidad de turismo que hemos tenido esta semana en Tarifa ha sido impresionante. Creo que hace ya tiempo, incluso antes de la pandemia, que no se veían las calles tan llenas de gente, los bares llenos y la verdad que creo que deberíamos estar de enhorabuena. Y luego también daros las gracias porque el jurado, tanto el profesional y lo que se comentaba, la gente por la calle, que siempre te llegan los rumores, pues van muy, muy, muy contentos con prácticamente con todos los participantes. Me han trasladado de que han visto un nivel fantástico, incluso que los compadres, por ejemplo, que normalmente a Tarifa habrán venido poco, han venido una vez, si acaso, por el tema de negocio, me han trasladado eso, que ellos no esperaban el nivel gastronómico que había aquí en Tarifa. Por lo tanto, simplemente eso, darnos la enhorabuena a todos por el buen trabajo que hemos realizado y las gracias a vosotros por el empeño y por hacer las cosas bien. El público también ha entregado un premio especial al sabor que ha ido para Santay nuevamente, así como el premio a la simpatía lo ha recibido el Lola. Seguimos. La Fundación Márgenes y Vínculos en la Comarca sigue adelante con su proyecto social para la prevención de las dependencias con o sin sustancias. El colectivo se hace eco de una realidad actual que afecta a muchos jóvenes y adolescentes e intenta educar también a los progenitores y tutores para saber cómo abordar un conflicto de estas características. Las adicciones no solo son enfermedades, queremos decir, que afectan directamente a la salud de quienes la padecen, sino que tienen repercusiones sociales y familiares directas. La Fundación Márgenes y Vínculos ha publicado varios podcasts educativos en Spotify donde este problema se aborda en ocho apartados diferentes. Son Javi y Ana y son ellos todos los que nos conducen a lo largo de los diferentes episodios de Spotify que hablando de adicciones con o sin sustancia. De hecho, las adicciones a los dispositivos móviles son cada vez más frecuentes entre adolescentes y los jóvenes. Son una manera nueva de hacerte dependiente. Bueno, yo quería hablaros sobre algunas ediciones, ¿no? Quería preguntaros, por ejemplo, ¿cuántas horas pasas con tu teléfono móvil al día de media? Más o menos una hora, dos horas. ¿Dos horas? Cuatro minutos. ¿Cuatro horas? Sí. Tres horas. ¿Tres horas? Cuatro o tres. ¿Cuatro o cinco? Bueno, muchas. Muchas, muchas. ¿Seis? ¿Seis horas? Sí. ¿Y qué haces enseguida la conexión con el móvil? Mira, ahí estará en guasa. Ticho. Ticho. Dos horas y media. Sí, igual, mejor. Dos horas y media. ¿Alguno? Bueno, ¿tenéis control parental? ¿Quién tiene control parental? ¿Hay alguno que tenga control parental? No. No. Ninguno tiene control parental. ¿Cuántos estamos? Dos, cuatro, seis, ocho. Ninguno tiene control parental. ¿Y tú cómo te sentirías si tus padres te pusieran el control parental? Aislado. ¿Aislado? Sí, sentiría que no tengo control de las cosas que puedo hacer yo mismo. En este podcast, Locos por el móvil, se describe los síntomas y el comportamiento de las personas que desarrollan esta dependencia. También se escucha el testimonio de adolescentes que han pasado por esta dependencia. Y como este podcast, hay otros más que hablan de acoso, también llamados sexing o grogming. Enganchadas y enganchados a la vida. Os voy a leer una noticia del 18 de mayo del año 2022. La ha publicado el diario Infolibre, pero ha salido publicada en varios medios y la he podido también escuchar en la radio. El 80% de las jóvenes entre 16 y 24 años ha sufrido acoso sexual a través del teléfono móvil. Aunque solo el 45% de estas chicas identifica estos comportamientos como tales. Este estudio ha sido encargado por el Instituto de la Mujer A40DB. Y en este estudio se distinguen básicamente dos tipos de acoso. El acoso afectivo sexual y el ciberbullying. El ciberbullying es el que está más relacionado en un entorno estudiantil. Y también más relacionado con la difusión de ciertos contenidos personales o falsos sobre una persona. Y el acoso afectivo sexual es aquel en el que un hombre acosa de manera repetida e insistente a una mujer a través de las redes. El trastorno derivado de la adicción a los videojuegos está ya reconocido como enfermedad. Y de ello se habla en otro de los espacios subidos a Spotify por la Fundación Márgenes y Vínculos. Pues mira, además si no me equivoco, la adicción a los videojuegos ya está incluida como una enfermedad por la Organización Mundial de la Salud al mismo nivel que la ludopatía. Efectivamente, el CIE 11, la Clasificación Internacional de Enfermedades, ya tiene en su catálogo el trastorno por videojuegos como un desorden psicológico. Y bueno, José, ¿qué nos puedes decir sobre esto? Pues, hombre, yo te admití que fui adicto a los videojuegos, lo cantaba como comenté en el podcast. Él es muy crítico con él mismo, ¿eh? Hay que autocríticarse siempre, hay que saber qué fallos tenemos cada uno y qué valores. Pues yo pasaba horas y horas, era adicto al final que acababa los videojuegos y me di cuenta que podía llegar a ser adicto hasta el punto que lo dije. De no ver a mi familia, llegar a medio auto-lesionarme, por así decirlo, de incluso morderme los dedos y las manos haciéndome daño para carmar esa rabia que me causaban los videojuegos. Enganchate a la vida de la Fundación Márgenes y Vínculos puede ser de gran ayuda a madres, padres y tutores, pero también a los propios jóvenes que atraviesan momentos complicados. El propio testimonio de ellos es de gran ayuda. En la Crónica Política nos detenemos hoy en el SEPER, la sección de Educación Permanente de Tarifa, y en concreto en el proyecto de reconversión de arribaciones en productos estéticos e incluso en material de calzado. Y es que la candidata número 3 de Adelante Andalucía, Leticia Blanco, y el diputado provincial del mismo partido, Alejandro Gutiérrez, han visitado esta mañana las instalaciones del grupo de mujeres que ya tiene consolidado su proyecto. Es el momento en el que el diputado provincial Alejandro Gutiérrez y la candidata de Adelante Andalucía, Leticia Blanco, conocen directamente cómo se fabrican los principios activos de la marca Algaluz, la que ha dado nombre a muchos productos estéticos fabricados con arribazones de nuestra costa. Lo que más sorprende ahora es la utilización de la alga invasora, una forma muy eficiente de ayudar a la eliminación por revalorización. La rugolosteria Okamurae ha colonizado todo el estrecho, pero como otras algas también tiene propiedades. Adelante Andalucía ha mostrado interés por el proyecto que trasladarán a nivel provincial y autonómico. La idea es conseguir viabilidad legal para la utilización de la invasora como materia prima directa para la creación incluso de suelas de zapatos. Leticia Blanco ha calificado lo conocido hoy como un proyecto modelo. Nos parece un modelo de proyecto realmente porque tiene por un lado una parte educativa, que nos parece muy importante como oferta aquí en Tarifa, nos parece muy importante a la hora de recoger el alga invasora, que es un problema ahora mismo en la costa y que está generando gastos, y luego por otro lado nos parece a futuro una buena idea para generar empleo, un empleo local, un empleo que se quede aquí, porque muchas veces ya sabemos que muchos de la industria, de los negocios, de las empresas que vienen aquí a Tarifa durante el verano sobre todo, y más ligados al turismo, acaba llevándose la riqueza a otra parte. Y este tipo de proyecto es muy local. Y además nos comentan las compañeras que tienen muchos lazos con las empresas locales, o sea, con los comercios locales. Los productos son los más cercanos posibles y todo lo demás, o sea que eso es un dinamismo de una riqueza local muy necesaria. Para el diputado provincial el proyecto no es desconocido, pero cree que es necesario seguir insistiendo en que iniciativas como esta realmente capten la atención necesaria del sistema y de la administración andaluza. Es sorprendente, ¿no?, como este tipo de proyectos, este tipo de asociaciones, que por un lado, pues tienen un proyecto que es buenísimo para el medio ambiente, como es la eliminación de las algas, sobre todo de la invasora, pues no tienen el apoyo de las administraciones públicas para llevarlo a cabo. Ahora están a la espera de que el Ministerio de Transición Ecológica le dé el ok para recolectar las algas invasoras. Y bueno, es como un tapón de las administraciones públicas. Desde Adelante Andalucía lo llevaremos a Diputación y a todas las administraciones donde tenemos representación para darle un empuje a que esto se lleve a cabo. Es un proyecto maravilloso, un proyecto que tiene numerosas aplicaciones de productos naturales y, bueno, estamos aquí, teníamos muchas ganas de venir a Tarifa para poder reunirnos con ella y nos han trasladado todas las aplicaciones que tiene este proyecto. Como Algaluz, existen otros proyectos de emprendimiento que nacieron en la sección de Educación Permanente de Tarifa y que han seguido adelante encontrando gran acogida social. Además de todo lo que ya les hemos contado, en nuestro Tarifa Noticias de hoy martes hay otras informaciones también de interés que conocemos de una forma más breve. La Tarifa sigue adelante en la redacción del Plan Municipal de Cambio Climático, un documento que marcará la línea de actuación fundamental de la Administración Pública Local y que cuenta con la participación social de los diferentes sectores. Hace tan solo unas jornadas que se producía un nuevo encuentro en el Ayuntamiento con los responsables municipales y los técnicos de la redacción del documento. Hace también pocas jornadas que comenzó el proceso de participación, lo que dio lugar a un encuentro distinto en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura. Este plan tiene vocación de hoja de ruta, en la cual deberán establecerse las acciones concretas que permitirán alcanzar los objetivos climáticos de aquí a 2030, con hitos intermedios en 2024, 2026 y 2028. Tarifa pretende disminuir en un 55% las emisiones de gases de efecto invernadero, al tiempo que adaptarse a los principales riesgos climáticos a los que se enfrenta. Coincidiendo con el segundo miércoles del mes, mañana vuelve una nueva convocatoria del Círculo del Silencio a la Plazoleta del Ángel. A partir de las ocho y media de la tarde, la Mesa Diocesana de Atención y Acogida a los Refugiados recuerda que miles de migrantes forzosos y refugiados se ven obligados a dejar sus hogares. En la convocatoria de mañana se recordará de manera especial la guerra de Ucrania y la realidad de miles de personas afectadas por la invasión rusa del país ucraniano. En Centro Auditivo Audio Sur estamos celebrando nuestro quinto aniversario. Y para celebrarlo, llévate tu segundo par de audífonos de alta gama con el 50% de descuento. Tenemos la solución que se adapta a tu bolsillo y como siempre, te ofrecemos financiación sin intereses. Este verano protege tus oídos con nuestros tapones antiagua a medida. Ven, elige tu color y protege tus oídos. Centro Auditivo Audio Sur, 5 años ayudándote a oír la vida. Te esperamos en la Avenida Andalucía junto a Movistar. ¿Tiene alguna molestia en sus pies? ¿Le duelen al caminar? Sí. Pida ya su cita previa en Silvia Cabezas Podología. Somos especialistas en el tratamiento integral de los problemas del pie. Mantenga unos pies saludables. Adaptamos nuestro horario a sus necesidades y disponemos de servicio a domicilio para personas con dificultad para la movilidad. Puede pedir cita previa o consultar sus dudas y tarifas sin compromiso en el teléfono 647-251-776. Estamos en Clínica de Fisioterapia y Osteopatía Ana España, calle Batalla del Salado 55, Bajos de la Torreta 1. ¡Le esperamos! La elegancia y la calidad están desde 2006 en Joyería Villatoro. Desde el lunes 23 en nuevo horario de verano, de lunes a viernes de 10 a 14 horas y de 17 a 21 horas y los sábados de 10 a 30 a 14 horas. Disponemos para ti de las más bellas colecciones en oro y plata y la mejor selección de relojes de marcas exclusivas a los mejores precios del mercado. Compra las 24 horas online en nuestra página web joyería villatoro.com sin esperas ni complicaciones. Además, seguimos con nuestra zona outlet con increíbles ofertas, calidad y elegancia como siempre en Joyería Villatoro, en la Avenida Andalucía. Volvemos de la publicidad y continuamos. La almadraba de tarifas recogía redes hace tan solo unas jornadas y cerraba así la temporada del 2022 con un total de 2.123 ejemplares capturados. A las más de 300 toneladas asignadas inicialmente a esta almadraba del Estrecho, se sumaron más tarde otras 30 toneladas más que han permitido hacer una última remesa de capturas. Como se sabe, el principal destinatario del atún rojo del Estrecho es Japón. Hasta el país asiático se va parte de estas capturas, siendo más tarde la pesca de atún con cebo vivo, lo que se deja notar mayormente en el mercado local. Nosotros hemos querido ilustrar estos datos a partir de un trabajo videográfico desarrollado por el tarifeño Juanjo Quintero y que seguramente muchos de ustedes ya han disfrutado a través de las redes sociales. Desde el inicio, la propia instalación del almadraba en las costas locales hasta en el momento en el que un ejemplar es despedazado en el tradicional ronqueo en el mercado de abastos de tarifa. ¡Suscríbete al canal! Así de sencillo pero intenso es el trabajo del tarifeño Juanjo Quintero en este descriptivo y artístico vídeo del almadraba del Estrecho. Lo llama alma brava y eso es lo que enseña, el carácter fuerte de los hombres y mujeres que se dedican a este oficio desde hace miles de años. Un oficio que se mantiene exactamente igual, sin cambios trascendentales y que actualmente consigue capturar muchos kilos de un animal marino que es especialmente codiciado en Asia. Todo lo que rodea al atún rosco está marcado por la tradición, su forma de cocinarlo también, aunque su versatilidad ha hecho que en los últimos años se hayan adaptado y adoptado recetas más exóticas. El ronqueo de un ejemplar sigue siendo un momento de gran atractivo visual y son muchos los que siguen queriendo ser testigos de cómo se despieza un atún. La alma brava de Tarifa ha llegado al final de su temporada y cierra esta primavera del 2022 con un total de 2.123 ejemplares capturados. Como se sabe, la asignación inicial para esta alma brava del Estrecho fue de más de 300 toneladas, ampliadas más tarde con otras 30 toneladas. Como siempre, magnífico trabajo del tarifeño y amigo Juanjo Quintero Díaz. Enhorabuena, Juanjo. Con estas fantásticas imágenes vamos a poner el punto y final a nuestro Tarifa Noticias de hoy. Justo a continuación llega a sus pantallas, a la pizarra, con más datos de interés y después la programación continúa. Les recomendamos que no nos abandonen. Nada más, gracias por haber estado ahí un día más. Sean felices, pasen una buena noche y ya saben que les espero mañana. Adiós. Únete a la revolución en telecomunicaciones. Únete a YoFibra, tu operador local de comunicaciones. En YoFibra te asesoramos en todas tus necesidades en telecomunicaciones. Teléfono fijo, móvil y fibra óptica con los mejores planes del mercado. Ofertón Fibra 200 megas por solo 10,90 euros durante 3 meses, después 15,90 precio definitivo, o 300 megas por 15,90 durante 3 meses y después por 19,90 precio definitivo. Y nuestra super promo en línea móvil con llamadas ilimitadas y 12 gigas de datos por solo 6,90 euros al mes. Únete a la revolución de las telecomunicaciones. Únete a YoFibra. Llámanos al 681 92 85 10 o ven a visitarnos a nuestra oficina en la avenida Batalla del Salado 86. YoFibra te ofrece Tarifa Noticias. Subtitulado por Jnkoil